Nos encontramos con el gobernador regional, el doctor René Chávez. Doctor, ¿se ha iniciado usted cree el año escolar de una buena manera, el inicio del buen año escolar? Los indicadores ya que vienen más de un año atrás, más de un año atrás, es el 70% de instituciones educativas que falta refacción parcial y un buen grupo que le falta refacción total, como es aquí el colegio Tupac, le falta una refacción total. Pero no se ha trabajado en estas instituciones educativas como prioridad, a pesar que tiene ya más de un año informe de defensa civil que no tiene las condiciones para poder enseñar. Pero a pesar de eso, no se ha priorizado por ningún gobierno. Entonces, hoy nos toca hacer ese trabajo de traerle. Yo he venido, he tenido una reunión con los dirigentes, con los maestros, para poder visitar el sitio. Tenemos que hacer una relación de lo que es prioritario en toda la región para poder trabajar de manera rápida con el ministerio y poder priorizar el próximo año. Gobernador, ¿por qué hay un mensaje subliminal cuando se mandan a los alumnos, no usted, me refiero en general, el sistema mismo, estudia ahí como puedas, sin mobiliario, con tu colegio que se está cayendo, que se inunda, hay un mensaje como quien decir, ¿sabes qué? No me importa, anda, estudia. Ese es el sistema que tenemos a nivel nacional. Pero nosotros no podemos ser indolentes. O sea, si ha pasado cuatro años un gobierno y no ha dotado de materiales, de inmobiliarios en toda la región... Incluso hay mobiliarios que están almacenados... Hay mobiliarios, pero que no han tenido las condiciones para poder entregar. Es dinero que se ha perdido. Entonces, es dinero que se ha perdido. Ahí está, la fiscalía lo tiene costudiado. Entonces, nosotros estamos viendo la manera de que hay algunos remanentes que nos quedan de poder apoyarles de manera inmediata. Y si ha iniciado un ADS, en máximo dos semanas a un mes, nosotros debemos estar dotando de mobiliarios a las instituciones más críticas de toda la región. Bueno, gobernador, porque casi la totalidad de instituciones solicita mobiliario. Ese es un tema general. Te estoy diciendo que hace un año, hace un año atrás, el 70% ya de instituciones educativas necesitaban refacción parcial y un grupo total. ¿Y no se les pudo atender entre enero, febrero, antes de comenzar las clases? Porque, por ejemplo, la 60.061, desde el 10 de enero está solicitando mobiliario. Si bien el informe usted dice que es de hace un año, pero se han solicitado y les han dicho que le van a dar entre... Piden como 100 mobiliarios, le van a dar 30 o 40. Es más, les han dado un cronograma de atención del año pasado. La mayoría viene, a mí me toca tanto, a mí me toca tanto que ya les han dado, pero todo eso está custodiado. No lo puedes tocar por la fiscalía. Entonces, es un problema que ya ha venido generándose del año pasado. Y tú no puedes hacer una licitación mientras tengas ahí almacenado material educativo. Entonces, esto tendría que tener un informe y cerrar con el tema de la fiscalía para poder atender a nuestras instituciones educativas. Gobernador, la SUGELES ninguna ha cumplido con entregar resoluciones justamente para que se pueda iniciar el año. Este es un problema generalizado también. Este es un problema generalizado. que nosotros hacemos sentir nuestra preocupación al gobierno nacional. Se ha trabajado. Hemos tenido problemas de choque con todas las UGELES porque los directores, en primer lugar, como son nombrados, piensan que la UGEL, ellos son dueños de las UGELES. Entonces, se le ha tenido que sentar el primer mes, enero y febrero, a trabajar un sinceramiento con todos los directores. ¿Por qué? Porque llegas a octubre y ya no tienen presupuesto para pagar a los maestros. ¿Pero por qué es eso? Porque al maestro que es contratado, le sacan su presupuesto y empiezan a contratar por contramarco personal administrativo. Hemos hecho un sinceramiento de cuánto es lo que se necesita para contratar personal administrativo en las 8 UGELES y sale un promedio de 76 millones que se necesita y que esa plata cada año pasa para poder asumir el tema de administrativos y que es un presupuesto que le quitas a un personal contratado. Por eso es que en octubre ya no tienes plata para pagar. Ahora, y cada año viene arrastrándose una deuda. Nosotros entramos y tenemos 30 millones ya de deuda en educación que nosotros, obligados, teníamos que pagar en enero a maestros que no se apagaban en diciembre. Gobernador, pasando a otro tema que tiene que ver también con la educación y con los niños. Los índices de anemia y desnutrición continúan siendo altos en la región, pero hay instituciones que trabajan. Cali, por ejemplo, entrega sus alimentos, que si bien no es la base fundamental, es un complemento, pero hay organizaciones que trabajan en ese tema y esos niveles continúan. ¿A qué cree que obedece eso? Ese es un tema muy complejo, la anemia y la desnutrición crónica. En primer lugar, para poder combatir la anemia, es un tema multisectorial. Que no están cumpliendo. Justamente conversaba con la licenciada Lita Santillán y me decía, por ejemplo, los entes que trabajan en este tema no acuden a las reuniones, no hay un trabajo articulado. Como que no hay interés de solucionar este tema, creo yo. Para poder nosotros llevar más allá en el tema de anemia y desnutrición, principalmente desnutrición crónica, que tenemos cerca de 25 mil niños en toda la región con desnutrición crónica. ¿Pero qué es lo que necesitamos de esta atención especializada? Para ello, lo primero que se ha decidido es recategorizar todos los centros de salud de las provincias a Hospital 2-1. Entonces... Es que necesitas tú una partida de nacimiento para generar la necesidad y exigirle al gobierno nacional. Porque ellos siempre te van a decir, no, corre con tu presupuesto. Bueno, nosotros vamos a asumir este año con las necesidades que tenemos. Hoy hemos reiniciado ya la atención especializada en Requena, en Caballococha, y el día de hoy se inician operaciones en el Datén del Marañón. En el próximo mes iniciamos Loreto Nauta, iniciamos el Putumayo, ¿no? Y con Tamana, que ya viene, se está dotando de mayores especialistas, igual que Alto Amazonas. Entonces, nosotros somos más grandes que Ecuador. Ecuador, pero cada provincia tiene hospitales. Entonces, nosotros si somos más grandes que Ecuador, las distancias son mayores para poder traer un paciente. Ahora en enero, una muerte materna en Caballococha, mal atendido porque no hay personal especializado que pueda atender una preeclampsia con complicaciones que son eclampsia, ha empezado a convulsionar y no ha tenido una atención rápida y la paciente, ¿qué? Ha tenido sucesos fatales. Por eso, hoy la descentralización de poder tener especialistas y que también inicien las operaciones para poder descongestionar el trabajo hospitalario. Pero para eso, haber un pediatra en una provincia, eso te va a dar mayor acción de que puedas atender especializadamente a un niño desnutrido y a un niño con anemia. Y capacitar al personal que hay en cada provincia y en cada distrito el manejo que debe existir en estas patologías. ¿Para cuándo se debe dar esa recategorización? ¿Este año o el próximo año? La recategorización ya está. ¿Ya está? Claro, en enero se ha recategorizado y hoy estamos implementando. Estamos licitando ocho y hogar de equipamiento completo, valorizado en casi dos millones de soles, en cada capital de la provincia para dar las condiciones de operación. Pero hemos iniciado operación, no tenemos que esperar la licitación. Hemos alquilado equipos de anestesia para que entren nuestros especialistas a operar ahora. Ellos están operando con equipo alquilado. Pero el equipamiento debe venir en el transcurso de este mes, a dos meses máximo, para que ellos ya puedan tener atenciones permanentes. Para terminar, gobernador, la obra de la San Antonio, por lo menos hemos identificado en la calle, deben haber varias más, en la Rosa Merino, no se está respetando la ley de tener acceso para las personas con discapacidad, es decir, las rampas. Y aparentemente es una... ¿Están vulnerando la ley ahí? ¿Se va a hacer algo? Bueno, me entero ahora y gracias por decirme, vamos a tomar acciones porque sí debe existir rampas para nuestros discapacitados, ¿no? Lo vamos a ver y ten por seguridad de que tiene... Si es así, va a tener que modificarse parte del expediente. Muchas gracias. Muchas gracias.